Pues, la verdad es que también he tenido parejas, parejas, o intentos de parejas, y algunos líos, entre comillas, todo lo máximo que puedo liarme con alguien. Bueno, eso no es del todo cierto, mi querida Chaoko. Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, y el día de hoy chicos, me encuentro un poco molesto. Y es porque esta linda chica, que ya todos ustedes conocen como Chaoko, y sí, digo linda porque hay que reconocerlo, es hermosa. Pues ella parece haberse olvidado de todo lo que vivimos juntos, y es que aún no puedo salir de mi asombro, y precisamente ahora vengo a contarles toda la historia. Pues sí, mi historia con Chaoko, y para no darle más largas al asunto, y para ir al grano, todo empezó así. Un día me encontraba yo caminando por las calles de Barcelona, en uno de mis viajes allí, cuando de repente, vi a lo lejos algo muy colorido y peludo, en la cabeza de una chica. Y esperen un momento, no es que me esté burlando de ella o la esté discriminando, es más, me gusta mucho ese estilo, y me llama mucho la atención. Así que no vengan con insultos ustedes niños ratas, haters del inframundo. Mejor prosigamos con la historia. Me acerqué a ella y le pregunté la hora, ya saben, para entrar en conversación. Ella sacó su celular y me dijo, míralo tú, es que se me corrieron los lentes de contacto y no enfoco bien. Luego de eso le dije, que era muy linda y que sí, le gustaría comer un helado conmigo. Me dijo que sí, ya que el heladero estaba como a un metro de nosotros. Luego charlamos un rato, y así nos seguíamos encontrando todos los días, por unas dos semanas creo, hasta que por fin, me juró amor. Y sí, ya me imagino a muchos de ustedes diciendo, mentiroso, embustero, calumniador, farsante. Pero no chico, pasaron muchas cosas más. Luego íbamos a fiestas juntos, al cine, salíamos a comer. Un día hasta me llevó a conocer a sus padres. Aunque, algo sí puedo decirle chico, no eran tan coloridos como ella. Ya transcurrido tres meses, acordamos el matrimonio y nos casamos. Ya estarán diciendo alguno, no es cierto tonto, ella no ha publicado nada por Instagram, o YouTube, o ninguna de sus redes sociales. Nos hubiéramos enterado. Pues precisamente por eso es que estoy muy molesto. Es que Chaoko parece haberse olvidado de todo lo que vivimos juntos. Y siguiendo con la historia, aquí es donde se pone más raro. Recuerdo que ese día, aparte de ser el día más feliz de Chaoko, también fue el día más estresante. Y es que al salir del matrimonio, empezaron a tirarnos arroz. Y a decir que vivan los esposos. Pero todo el arroz se quedaba atrapado en el cabello colorido de Chaoko. En el momento de partir el pastel de bodas, de lo ebrio que estaban los invitados, creyeron que era un cumpleaños. Y metieron mi cara en el pastel. Luego todos estaban confundidos porque no sabían quién de los dos era Chaoko. Bueno no, ya me pasé de verga. Chaoko, si estás viendo esto, quiero que sepas que me encanta tu maquillaje. Ya teníamos un tiempo de casados. Y le hablé seriamente y le dije, Chaoko, quiero tener bebés. Y cuando estuvo a punto de darme la respuesta, ¡pum! Me desperté, todo confundido. ¡Qué verga! En el mejor momento del sueño. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse. Y pues claro, un saludo y un abrazo a la hermosa Chaoko. Y bueno, si pueden también pasen por su canal y díganle que no se olvide de mí. Hasta un próximo video. Adiós. So, I've got some bad news. So, I've got some bad news. Chao. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!